Hola, bienvenidos a mi juego del mes Vamos a la segunda parte de nuestra partida de Kingsport Festival Pues empieza abril, vamos a tirar Aguas mil Doce Catorce Que, a ver yo, nueve Uh, hola Quince, madre Pues venga, yo primero, subo dos de cordura Cambia allí el orden Sí, eh, tú primero, ¿no? Sí, subo dos de cordura Estás De segundo, Marta tiene catorce y tú quince Yo tengo quince, sí Marta, de segunda, uno de cordura Y tú quince, nada de cordura Nooo Y vamos a ver qué hacer con nuestras tiradas Sí Bueno, pues vamos, yo primero, al doce, por favor Ay Muy mal Doce, eh, aquí Marta Pues no sé, porque yo quería ir ahí Sí, puedes ir al catorce O puedes ir al... El catorce, ¿qué idea? Tres recursos Cualquiera Tres recursos Y dos puntos de magia O si no puedes repartirte Puedes ir al seis y al ocho, por ejemplo El culo te abrocho El ocho da recursos, el seis también, y magia En fin, tú eras Sí Recursos darían lo mismo que el catorce Ya Y tendrías uno menos de magia y te pagarías uno menos de cordura Es que voy a ir por eso porque... Pues pum Pum, pum A ver... A lo ocho ¿Tú? ¿Yo? Voy a ir aquí a... Yo voy a Parchukrut A quince, a Parchukrut, sí Marta, ¿qué das tú? Yo voy a Parchukrut Pues el polvo Fue el autor Zoiberg Vamos, bajamos uno Y uno de magia Pum ¿Y qué quieres? Mmm... Eh... Negrito Y allí bajamos otro de cordura Y negro Y rojo Y rojo ¿Tú? Yo... Te subo dos de magia Bajo dos de cordura Tú tienes un moro Ah, negro Te subo dos de magia Dos de magia Y dos rojos y un morado Y un morado ¿Y tú? Yo me llevo cuatro morados Dos puntos de... Cuatro morados De... Poder Y bájame dos corduras Ya los bajo yo Uno, dos Vale, y ahora sí que hay... Ah, perdón, expansión primero Yo primero voy a pagar uno rojo y uno morado para ir aquí Uno rojo y uno morado para ir... Ahí... Sí, que puedo repetir mi tirada de dados Y el resultado superior a mi cordura Y ahora yo... Ah, verdad Igual, esto lo podemos ir todos a la vez Sí... No pasa nada Porque no nos pisamos Subele uno de... ¿Me subiste dos? Sí, sí, te subí dos Vale, vale, pues ahora subele uno, Marta Que se puso aquí Sí Uno, Marta Y el último Mmm... Me gusta No queda mucho, aún podemos morir Muchas veces Sí, mucho Ahora voy yo Cojo esto Y esto Y me voy aquí Te sube tres, ¿no? Sí ¿Y qué te da eso? Gano uno de magia cada vez que coloques un marcador o un edificio de nivel 3 o 4 Sí, 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 correcto Vale, pues ahora sí que tenemos fase de incursión Así que levantamos Primero el evento ¿Qué dice? La transición de Juan Romero Otra gran... Otro gran relato Cada sectario, según el orden de turno, puede gastar hasta dos negros, dos de muerte, para ganar dos puntos de secta Por cada muerte gastada Yo no puedo Yo no tengo Yo tampoco Qué pena, porque me han sido muchos puntos Sí Y el malo... Pero hay que gastar dos para subir uno No, no, gastas uno para subir dos Ah, no, yo no tengo Tú puedes gastar Ah, no, 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 no Sí, negro puedes gastar Puedes gastar uno para subir dos puntos Bueno, pues sí Con uno puedo gastar uno solo Gasta hasta dos para ganar dos puntos por cada uno gastados Sí Dos para arriba, Marta Uy, estoy muy atrás Vale, el malo, Nathaniel Wingate Pizzo Pizzo De fuerza dos Dice, habilidad Los conjuros que se lanzan en esta fase proporcionan a los sectarios uno menos de fuerza de lo habitual ¿Cuánta fuerza tenemos? Tiene menos de tres, ¿no? Sí Entonces tenemos todos tres más el dado No, aquí no había dado Aquí no había dado Vale, pues tres Es verdad No había dado Tres, Marta tiene allí otro amarillo Sí, sí, pero no tiene cordura seis o menos Marta No, no, tiene más uno Sí, pero... Llegamos, supamos el dado Pero si lo duplica se lleva doble recompensa Ah, verdad Entonces, ¿cuándo? Vamos por orden de turno ¿Yo cuántos tengo? Dos y uno más tres Nada más, ¿no? No hay más pistolas por ahí Nada, tres Por tanto, me llevo una recompensa Si lo derroto, gano Un punto de secta Segundo, Marta ¿Cuánto es? Cuatro Sí, dos, tres, cuatro Dos puntos de secta Y tú también lo derrotas, tres Un punto de secta Derrotado el primer investigador Sí, pero ahora tenemos el segundo ya Avanzamos el tiempo Uy Se acaba abril Aguantil Aguantil Y vamos a mayo Y venimos a mayo Empieza mayo 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 ¡Oh! ¡Oh! Ahora que puedo repetir si tengo más que en mi cordura, mira que viene un cinco ¡Oh! Cinco Once Once Empatados, tenéis que ir por orden El primer dado, el seis, contra un cinco tuyo Tu primero O sea, primero yo Que me llevo dos puntos de cordura Luego yo Un punto de cordura Y luego Marta Vamos a pensar qué hacer con nuestra tirada Sí Desastrosa tirada Bueno, pues listo Cinco, voy yo primero, ¿no? Sí Voy a ver el tres Y te queda un dos Me queda un dos Marta No te jodió, ¿eh? Sí Siempre No sé cómo se las arregla Pues ponte en el dos y lo jodes a él Ya Y luego te pones en el 9, ¿eh? Pero no quería Claro, ese es el tema Bueno, venga, anda Pues sí Pero es que no ¡Ah, muy bonito! ¡Ah, muy bonito! ¡Ah! Me faciliaste tú No me toca a mí Sí Claro, es que esto es un asco Sí Me jodieron aquí los dos amigos ¡Ay! O sea, pues una vez que voy de primero Bueno, de primero, de segundo, ya qué asco Eh, espera, tú vas de segundo, Marta Va el primero Ah, va el primero Yo no voy a poner en el dos que no tengo Ah, pero es igual, ponte Vale, vale, es verdad Vale Es verdad, es verdad Dale No puedo poner en el cinco Que me da asco No puedo poner en el ocho, me da asco No, ponte en el nueve y así Ahí ya no puedo ponerse en el dos Yo no puedo poner en el cinco, seis, siete, ocho No puedo ponerme en el nueve Una pena ¡Qué mala leche! Pues no me pones en el dos Ponte en el once que es mejor Claro Aquí, pero luego el tres me lo como Para aquí Me voy a tener que poner en el once Ahora ya no puedo Ahora tú Pues nada, lo siento, pero es lo que hay Pues nada Voy yo, ¿no? Sí Me voy a poner en el cuatro Usando este conjuro que dice Al invocar a un dios arquetípico suma dos a tu tirada de dados por cada maldad que poseas Poseo una O sea, dos más dos, cuatro No está mal Reduce la pérdida de cordura para invocar un dios arquetípico en uno por cada maldad que poseas O sea, este me sale gratis Sí Mira la basura Este conjuro está muy bien Ya Y Marta, ¿qué das tú en el nueve? Una pregunta, si bajo más en cordura, bajando dos, estoy peligrosamente mal, ¿no? Sí, pero... No, pero mira que tienes mucho más fuerza Sí Pero, como veas Es que... Lo digo para ponerme con... Vale, pues estamos Estamos Así que, el dos Uno negro Yo, uno negro ¿Por qué lo suponía? Yo, uno rojo, suben un punto de magia y no apago cordura por el hechizo de armas ¿Puedes ser el negro? Mira que magia tienes Es gastarla Marta Súbele tres de magia, le quito dos de cordura Uno, dos, tres Y puedes ver la carta, ¿quieres ver el evento o el malo? El malo El malo Toma Y te llevas dos conjuros, ¿cuál tienes? Eh... puede ser cualquiera para matar al victo este Este, uno y el otro Eh... este para... Puntos de secta y este para evocaciones Venga, puntos de secta Ahí está, leeros después, toma Vale ¿Y tú? Yo gasto dos, pierdo dos de cordura Dos de cordura Subo uno, un power fitness ¿De estos? Sí, claro Y dos recursos cuales quiera que van a ser negros Eh... negros Ok Vale, expansión Expandámonos Expandámonos Yo creo que esto no lo tengo claro Yo lo tenía hace un momento y ahora ya he dejado... Tú vas a coger fuerza Porque este puede llegar a cuatro Y si llega a cuatro te destroza Ya, pero... Y luego ya puedes en tres turnos comprar otras cosas No me queda más remedio, sí Es que no quería gastar el negro que he cogido No lo cogí por eso Ah, ya sé por qué dijiste que... Que... Hombre, esto es una putada, pero... Yo voy a tener que hacer lo mismo ¿Tú? ¿Yo? ¿Tú? Sí, yo voy a... Es que es hasta cuatro, entonces... Un negrete Marta Yo de fuerza tengo cuatro, ¿no? Depende de la fuerza del investigador Ya, pero... Ah, depende de eso Sí, porque aquel solo es para investigadores de fuerza tres o menos Sí ¿Cuál? Este Es que igual... Tú sabes qué fuerza tienes, malo Sí Si tiene fuerza cuatro, eso no te da nada Y si tiene fuerza tres o dos... Y este te da dos de fuerza, te tiene seis o menos, que ahora mismo tienes cinco Claro A ti te da dos A ti tendrías dos... Seguro tienes tres Tres... sí, dos y tres Tienes tres seguro Y nosotros tenemos una mierda Nosotros tenemos uno, ¿no? Tenemos dos Ah, pero bueno, ese puede gastar magia Uno, dos... ¿Dónde se puede gastar magia? Si superas el doble En este hay que gastar magia Ah, pues venga Voy aquí Vale, puedes gastar uno... ¿Pero esto hasta cuántas veces? Es que quieras ¿Sí? Sí Entiendo yo que sí No sé Vale, pues incursión Evento Sí ¿Qué dice? Polaris Cada sectario según el orden de turno puede eliminar uno de sus marcadores de edificio para ganar recursos de dominio igual al coste de construcción El sectario pierde los puntos de secta O sea, puedo recuperar... Puedes quitar un edificio y ganar los recursos Yo no quiero hacerlo No, yo tampoco Fuera de evento Y el malo, que es de fuerza tres Bien Dice... Habilidad fuerza más uno contra sectario sin puntos de magia Nada Así que por orden de turno ¿Yo cuántos tengo? Tiene fuerza tres, ¿no? Sí Dos... Tres... ¿Y aquí si gastas? Más... Uno más cuatro Pero no lo doblas No lo doblo, pero... Un conjuro Me interesa Voy a gastar un punto de magia Pero no lo doblas Ah, con tres empatas Con tres empatas y uno haría... Vale, vale Así que gasto un punto de magia El negro Y me cojo un conjuro Luego lo leo Eh... Segundo, ¿tú? ¿Cuánto tienes? Tres igual que yo, ¿no? Sí, voy a hacer lo mismo ¿Gastas un punto de magia? Gasto un punto de magia... Un conjuro ¿Cuánto eres? Cuatro ¿El monado para qué varía? Eh... Para invocar más alto Ah... Y Marta, ¿cuántos tienes tú? Marta tiene más Eh... Sí, tengo... Tiene dos... Tres... Cuatro, cinco... Tienes cinco Si gastas uno de magia... Sí, sí, sí Para doblar, sí Te llevas dos conjuros Sí, sí, sí Pero ya tienes... Ojo, tienes que descartarte de uno Igual no te compensa No, 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 no ¿Qué conjuro quieres? Mmm... Venga, uno de cada Vale, avanza el tiempo Y de momento... Junio Ya no hay problemas de incursión Sí, durante poco Vale Lo dejamos aquí por hoy De momento creo que sí Muchas metaduras de pata A ver cuánto dura Gracias por vuestro tiempo ¡Gracias! Tres... 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 Tres...